La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. ¿Qué tal amigos? Qué bueno verlos. Estamos aquí como siempre en eutv.net para llevarles a ustedes esta ventana de información, de independencia, de libertad de expresión, de pluralidad. Tenemos con nosotros en esta noche al doctor Asdrúbal Aguiar, ex magistrado de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y por supuesto el tema, ese es el tema que nos ocupa, los derechos humanos en Venezuela han sido violentados, violados, ultrajados. Hemos visto detenciones arbitrarias, torturas, secuestros, desapariciones y asesinatos. Asesinatos a quemarropa, tiros en la cabeza, en las caras. Son estas, doctor, y bienvenido. Gracias, Nito, por tu invitación. No, esta es su casa, además. Y saludos a la audiencia, ¿no? Claro. Fíjese, ¿son estas cosas que he narrado delitos de lesa humanidad o como quiere decir el gobierno o algunos de sus funcionarios son delitos de desorden público, de orden público? Mira, cuando uno ve las cosas en forma aislada, puede quizás apreciar que lo que ocurrió en Venezuela es lo que ocurre en todos los países, en donde salen unos estudiantes, tienen confrontaciones con las autoridades de orden público, sobre todo con los equipos de antimotín de las distintas policías. Se disparan unas bombas lacrimógenas y punto. Y eso no pasa de allí, ¿no? Naciones Unidas le ha puesto como regla fundamental a los cuerpos policiales el no utilizar armas, el tener una lucha proporcionada con las manifestaciones estudiantiles. En el fondo, tratar de acompañarla. Pero la situación de Venezuela es distinta. Cualquiera que tenga el cuidado de leerse el artículo séptimo del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, y lo lea y lo relea, allí ese estatuto dice claramente, en su artículo séptimo, que un crimen de lesa humanidad ocurre cuando media, ciertamente, un asesinato, no habla de varios asesinatos. Uno, cuando media una tortura, cuando media una violación a la integridad personal de algún ciudadano, pero hace parte de una política de Estado. Primera exigencia. Segunda exigencia. Se trata de una acción que tiene lugar con relación a un grupo que tiene identidad política y grupo al que se le discrimina justamente por su condición política y en esa confrontación política de Estado, orientada a la represión de un grupo al que se discrimina por razones políticas y que al final produce justamente este tipo de hechos, asesinatos, torturas, violaciones. Yo he escuchado a la Fiscal General avanzar con mucha preocupación la tesis de que esto no responde a una política de Estado. Casi como diciendo, esto fue un accidente, algo puntual, algo incidental en la vida venezolana. Pues yo tendría que decirle que no es así. Aquí se preparó este escenario a lo largo de 15 años. Y se preparó de una manera sistemática, ordenada. ¿Se preparó? Claro, claro. Se preparó, pero no se habían dado en Venezuela las condiciones objetivas en las cuales pudiese darse la posibilidad de un quiebre o caída del proyecto revolucionario en curso. Y vayamos a un primer ejemplo. ¿Acaso hemos olvidado lo que repitió Chávez a lo largo de 15 años? Esta es una revolución pacífica, pero armada. Expresión que, por cierto, repite Nicolás Maduro en los días previos a los hechos luctuosos del 12 de febrero. Esta es una revolución pacífica y armada. Pues bien, regresemos la película. Vayámonos a 1998. El teniente Diosdado Cabello organiza los primeros círculos bolivarianos, a pedido del presidente Chávez. Ahí está el libro de Agustín Blanco Muñoz, que lo recuerda. Sí. Esos círculos bolivarianos posteriormente quedan en manos de un señor que no sale, por cierto, de un convento de franciscanos, que es el comisario Bernal, quien asume la alcaldía de Caracas. Y durante ese tiempo él entrena los círculos bolivarianos en la Embajada Libia, en Caracas. Cuando el señor Cabello pasa a ser secretario de Hugo Chávez en la presidencia de la República, el presidente le instruye organizarlos. Y quedan bajo la cubierta del Palacio de Miraflores, incluso incorporados a la estructura formal del Palacio de Miraflores, pero como unos grupos paraestatales. Cuando Cabello pasa al Ministerio del Interior, asuma el financiamiento y ellos tienen ya su primera presentación en sociedad. ¿Cuál? Primero una confrontación con unas manifestaciones que tienen lugar en la Avenida Sucre, donde sale muerto un funcionario de la Policía Metropolitana. Y la segunda manifestación, cuando el propio Cabello invita a los círculos bolivarianos a que acudan a las puertas de los medios de comunicación social y causen destrozos. ¿O no nos acordamos de la señora Lina Rón? Claro. Bueno, en paralelo ocurre otro hecho mucho más ominoso. El presidente de la República fractura la disciplina en el mundo militar, cambia la doctrina militar y habla de la guerra popular prolongada, de la guerra asimétrica y crea en la Fuerza Armada el quinto componente. Y lo dice Chávez en el año 2004. Dice, mi propósito es, repito las palabras de Chávez, no son las mías. Dice, cada alcalde quien encuentre a 12, 13 patriotas en su jurisdicción, que alguno sepa disparar un fusil, que alguno sepa manejar una granada, pero que no tenga recursos, vaya ante el comandante de guarnición para que ellos se encarguen de entrenarlos y prepararlos. Y luego ese movimiento queda bajo control del alcalde, bajo control del respectivo gobernador. Bueno, ahí surgen, por un lado, las milicias y se organizan y mutan en el tiempo también los círculos bolivarianos. Es lo que tenemos hoy en día. Claro. ¿Por qué? Porque ellos entendían que en el momento crítico en que la revolución hiciese agua, había que defender esa revolución, si ya no era viable por la vía pacífica, a través de las armas. ¿Por qué no había ocurrido eso en términos ominosos? No es que no haya existido violencia criminal en el curso de los últimos 15 años, por eso están los 200 mil muertos, los 23 mil muertos, producto del tema fundamentalmente del narcotráfico, tema del cual no se habla en Venezuela. Así es. Pero la violencia de Estado organizada, financiada, estructurada institucionalmente, para hacerla valer en determinado momento, tenía un propósito. Si la revolución no marcha pacíficamente, en su momento crítico hay que defenderlo por las armas. Y eso fue lo que pasó exactamente en los días previos al 12 de febrero, el 12 de febrero y en los días posteriores. Ahora, fíjese una cosa, doctor, ¿no? Porque entonces, a mí estos acontecimientos me recuerdan mucho al 11 de abril, porque el 11 de abril hubo 19 muertos y la mayoría de ellos también fue con tiros certeros, tiros en la cabeza. Y se denunció muchísimas veces que habían francotiradores en edificios apostados para atacar a esta marcha multitudinaria que hubo en aquella oportunidad. Se dijo que no era verdad, se encarcelaron a unos comisarios de la metropolitana, fueron a los que culparon, sin prueba, junto con ocho policías metropolitanos, y se condecoraron y se nombraron patriotas a los pistoleros de Yaguro. Ahora pasa exactamente igual. Es decir, vemos que de los 15 asesinados, al menos 7 es con tiros en la cara o en la cabeza. Pareciera ser el mismo patrón. Y con la primera de las muertes, con las dos primeras muertes, están involucrados escoltas particulares, asistentes particulares del ministro de Interior, Justicia, y eso que llaman paz. Y entonces, es la misma gente que estuvo involucrada el 11 de abril. Hay un excelente trabajo de Francisco Olivares el domingo pasado acerca de las coincidencias. Y entonces el país, el gobierno, o esto que está instaurado en Miraflores, llama a un sector de la ciudadanía, un sector de la población, y los invita a una conferencia de paz. Y lo peor es que van. Y ahí están. Mientras tanto la gente está en la calle. Mira, Nito, hay un hecho central. El diálogo, si se hablase de diálogo, porque hasta en las guerras hay conversaciones para los armisticios. Es como en una guerra, supongamos, entre Francia e Italia, se imponga la necesidad de un armisticio. Y de repente los franceses están negociando con los belgas y no con los italianos. Exacto. O sea, es una cosa totalmente absurda. En segundo lugar, para hablar de diálogo, se requiere en primer lugar de constricción, de enmienda, de rectificación. Y el gobierno resulta ser que el mismo día en que se reúne en una asamblea, en donde está fundamentalmente el gobierno, no hay actores políticos presentes. No están los estudiantes, no están quienes en cierta forma han sido dolientes de este proceso, sino que están otros señores con otro tipo de intereses. No los quiero cuestionar si legítimo o ilegítimo. Un cuerpo no representativo, pero cuando se inicia esa conversación para tratar de amainar el calor dentro de Miraflores, se encarga el señor El Aysami y el señor Cabello de ponerle bombas de profundidad al diálogo. O sea, lo que trasuntó aquel torneo discursivo, aquella suerte de democracia lingual, que no era democracia sustancial, fue simplemente una suerte de parodia para tratar de llegar a algún punto. Y aquí debo hacer una observación. Yo lo hago con mucho... Pero antes de que me hagas la observación, porque ya me están diciendo que se nos acabó el tiempo de esta parte, y vamos a quedarnos con la observación, no se le olviden. Paz y hoy dicen que van, libraron la orden de captura de Carlos Vecchio. Paz y hay una orden de captura contra el general Rivero. Paz y hay heridos hoy en Valencia. ¿Cómo es esta paz? En cuatro paredes de un palacio a quien ya nadie escucha. Eso por favor me lo comenta junto con la observación en la próxima parte. Ya venimos amigos, es Andrúbal Aguiar, quédense aquí con nosotros en EU TV. ¡Gracias!